Iniciamos este bloque con el obispo de Santiago que pidió a los legisladores aprobar el proyecto de ley que declara invariable el día de Juan Pablo Duarte. Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, aficion Tedeum por el natalicio del Patricio. Luis Manuel Váez desde Santiago nos amplía. Es cierto, el alzobispo de la arquidiócese de Santiago, Ramón Benito de la Rosa y Carpio, se mostró partidario para que el día del Patricio Juan Pablo Duarte sea inamovible, por lo que invitó a los señores legisladores a apoyar esa postura. Está la idea de que este día de hoy debe ser inamovible. Hay acusado en las cámaras dominicanas y en el Senado y en la Cámara de Diputados la ley de que este día vuelva a ser inamovible, igual que el 6 de mayo. En este día vienen los de ustedes que están celebrando esta fiesta porque saben el valor que tienen. Yo quiero volver a proclamar públicamente que damos nuestro apoyo más completo a todos los dominicanos que quieren que el 26 de enero sea un día inamovible. A todos los que lo hacen y quieren de nuevo decir a las cámaras que le siguen impulsando ese proyecto, que lo lleven a cabo. Las declaraciones del Arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago fueron ofrecidas en el momento en que encabezaba un tedeo aquí en la Casa de Maúla, Catedral Santiago Apótol, con motivo del Día del Patricio Juan Pablo Duarte y en la que tuvieron presente a las principales autoridades civiles y militares, así como estudiantes de las escuelas públicas. Esto es todo de nuestra parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.